La dificultad, cuartos de final, todas estas distancias son complicadas, sabíamos lo que nos enfrentábamos y bueno, lastimosamente no nos podemos traer la victoria que era lo que fuimos a buscar pero bueno, rápidamente ya en dos días tenemos la revancha, esperemos que todos estén bien para poder estar y bueno, poder ganar acá de local. No, no, nosotros con la misma idea de siempre, ser protagonista, intentar arrinconar al rival desde el minuto uno y bueno, yo creo que la clave va a estar en que en el primer tiempo podamos convertir para que el segundo tiempo sea un poquito más tranquilo, pero el equipo va a seguir haciendo lo que hicimos ayer en el final del partido creo que tuvimos chance como para empatar, volvimos a errar pero bueno, sé que acá en el Trevor la cosa va a ser diferente. ¡Gracias!